El pintor que todo lo pinta se ha cansado de lugares soleados y ahora pinta en blanco y negro y a sus lienzos se han quejado que las ominosas nubes han poblado los rincones más insospechados de sus cuadros y ahora pinta en blanco y negro y ahora pinta en blanco y ahora pinta en blanco se ha cansado se ha cansado de lugares soleados y el abominable hombre de las nieves se ha quejado toma el sol en su retiro en una playa del caribe escuchando salsa y tomando cuba libres cada vez más delgado y ya no asusta ni a los peces ahora compra congelado ahora compra congelado ahora compra congelado que suerte poder atravesar el mundo en su globo ocular un día en un polo y así en tenerlo puesto sin llenar ni presupuesto si sean billetes de tercera que no van a ningún lado que no van a ningún lado que no van a ningún lado que no van a ninguna y así en hacer una Проانкие colescend internet que no van a una o en que no van a ninguna no van a Ethyl solo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video